El show debe continuar Prepárate para un espectáculo sin precedentes El streaming de los streamings Este sábado 3 de octubre en vivo El Podrillo de América Alejandro Fernández Vive la experiencia Un concierto totalmente en vivo Con la mejor producción Y todos los éxitos del Podrillo de América Alejandro Fernández Recuerda sábado 3 de octubre Con todas sus canciones Vive la experiencia con Alejandro Fernández